¿Alguien sabe de algún lugar de trabajo la extraña solicitud de la esposa de Dary Yankee? ¿Qué estarán planeando esta gente? Bueno, esto sigue, esta novela sobre los rumores de la esposa de Dary Yankee. Ahí vemos alguna fotografía de ella y de la publicación que ella puso a través de las redes sociales. Y dice ella, bueno, dice Miredy González, esposa de Dary Yankee y madre de sus hijos, que pues con esto aviva cada vez más los rumores de divorcio. Y con esa extraña solicitud en las redes sociales. Dice ella, alguna tienda en Molo San Juan que estén buscando empleos me dejan saber porque quiero trabajar. Expresó Miredy en una story publicado en su cuenta de Ile. La riqueza, parece que el tener cuarto tanto tiempo ya la tiene divariando. Miredy tiene más de 20 años siendo rica. Muy rica. Muy rica, porque aparte de ella ser la esposa de Dary Yankee. Es socio en los negocios. Y adivina que si ellos se divorcian, la gran parte, ¿por dónde va de ti nada? Entonces, yo creo que hay que revisar si ella tiene problemas mentales o algo que está divariando. Porque no, porque una gente que... No, había un tema, había un tema, un tema, algo viene fuerte. Una gente que te diva, si no es un tema, si no es algo de ya de farándula, está divariando y hay que chequear. La hacienda de ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, porque también, yo siento también que puede afectarle a una gente, tener tanto tiempo siendo rica. No, de noventa y siete. No, yo pienso que más de farándula, porque recuerden que ya salió, fue los otros días, porque nadie sabía quién era ella antes. Ella nunca se había dejado ver así en redes sociales como ahora. Ella, hace varios años, comenzó a trabajar en el equipo de Darío Yankee. Ella era la que llega con los magos, el manager, ella organiza todo, a qué hora va a llegar y todo, ella que lo hace. Pero no creo que esté fuerte de trabajo, ¿no? No. Ni de dinero tampoco. No, no, para nada. ¿Cómo dicen esto? Eso viene algo por ahí. Viene algo. Viene de Darío Yankee. El último retiro, que hemos anunciado como cinco retiros de Darío Yankee. Un reality o alguien, y el tipo demasiado decente. Un reality. Un reality. Ellos tiran una serie también. Sí, el tipo demasiado decente, el tipo que hasta los primos tienen cuatro. Sí, todo el mundo tiene cuatro. Todo el mundo, Darío Yankee ha hecho un imperio, como el italiano. El italiano, el esposo de la CIA, de esos magnates, no, usted. Darío Yankee está ahora, tiene que estar cogiendo roles. ¿Dónde vive? ¿Dónde que vive? Miami, ¿no? No, Darío Yankee vive en Puerto Rico. Y Darío Yankee, yo lo sigo mucho. Ella anda chilling en el barrio de él. No, no, no. Y coger ella para role en esta hora. Se va a ir play a para ir role en sí. Y cualquiera lo voy a ir allá. Ya tú sabes. ¿Dónde quedaría? ¿Dónde quedaría aquí? ¿De qué pueblo que llega allá? Que siempre anda con la camiseta. No, no. El menos para role en esta hora con los jugadores ya. Pero no. Y aparte de eso, que también es dueño de bar y es parte de varios negocios allá en Puerto Rico. Y tiene un equipo de pelota y para para role en esta hora y le gusta de ahí al play a esta hora. Tú lo ves chilen a Darío Yankee, yo estoy loco porque viaja a Puerto Rico. Dice que loquillo. Dice loquillo. Él es de San Juan, Puerto Rico. Sí, pero hay un sitio específico. De loquillo donde él va a ir a mí. Donde él va a ir a mí. Yo lo sigo a Darío Yankee, yo siempre veo listo. Aquí dice que crece un humilde y conflictivo barrio de Río Piedra. Y siempre está aquí. Río Piedra es parte de San Juan. Sí, sí, el por ahí donde él le agarían. Y todo lo vestido y fácilmente tú cruzando por ahí. Te encuentras con él en un play sentado hablando y ya parando rol y Darío Yankee. Y monta para solas. Sí, de todo. Y haciendo ejercicio siempre chilen. Porque el que es de su sitio está chilen. ¿Cómo no estás flompa de año? Dando vueltas por ahí. Upiri piropi dando vueltas por el bloque. Tranquilo. Si no hay aquí. Dime tú, ahorita la hace nada. Tú sabes. Ahora está. En Yeye Beli. Sí. No, porque eso es lo que hace es que tiene cuartos. Ahora seis, nada. Tú sabes. Va a nadar en una piscina. Yo tengo un amigo mío pelotero. Que él tiene mucho dinero. Es un ching famoso. No es mucho. Y me subía en fótica. Así mismo. A las cuatro. Cuando están de vacaciones. No, a las cuatro un masaje que hay que darle. Soy yo que... Voy a correr a las siete. Un entrenador mío. Tú sabes. No, y lo anotan. Una lista. No, no. Tiene su venta. Una lista. A las siete, Ignacio. A las ocho. Y les ayudo. La que le cocina. A las seis. Les regalan un vehículo en la cocina. A las dos. Un caro de regalan. A los dos. A un lado. Disíte. Ahora, ya retornando a la tapata de Darie Yankee, miren, yo entiendo que ellos tienen que salir al frente ya, porque tenemos un mes y pico, casi dos, quizás más, Hablando de esos rumores de que se van a separar y eso, que no sea verdad y que sea para una música o un proyecto que tenga, ya eso dependerá de ellos si les funciona o no, pero tiene que salir al frente porque si siguen con esto, entonces va a llegar un momento en que la gente se va a saltar. Yankee está en los 50, ya. Y usted cree que a ellos le interesa que la gente se jade o no. A la gente, imagínate. Eso viene a algún día del ticho de la familia y un video. Y un personaje porque siempre se está riendo. De estar, de estar. Siempre se está riendo. No, que la que hay papi, está más activo. No, que la que hay papi es el de este año. Se nota que da bien, es el tuyo. nosotros no somos tan felices pero la risa tú sabes porque la risa no es si es una temática también tú tienes que reír de cualquier de cualquier chiste vamos a romper esta noche